L-U-L-I Luli Pampín ¡Muah! Arrorró mi niña Arrorró mi sol Arrorró pedazo De mi corazón Esta niña linda Se quiere dormir Y el pícaro sueño No quiere venir Esta niña linda Que nació de noche Quiere que la lleven A pasear en coche Esta niña linda Ya quiere dormir Cierra los ojitos Y los vuelve a abrir Arrorró mi niña Arrorró mi sol Duérmete pedazo De mi corazón Duérmete pedazo De mi corazón ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más ¡Suscribite! Podés encontrar mi música También en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales Y en la página web Lulipampín.com ¡Vamos a compartir juntos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!